Todo está listo para que Puebla vibre con la pasión futbolera del Premundial Sub-20, del que será sede en 2013. Así lo aseguró el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, al encabezar el sorteo de equipos de la Confederación de Fútbol del Norte, Centroamérica y el Caribe. Para nosotros recibir este torneo premundial de la CONCACAF. Estoy convencido de que vamos a poder lograr que este torneo sea exitoso, que vamos a cumplirle a México, que le vamos a cumplir a la CONCACAF. Y es que sin duda alguna jugar en casa y con una porra de tradición serán dos de los pilares para que México consiga uno de los cuatro boletos al Mundial Sub-20 que se realizará en Turquía. Pensar en Puebla es pensar en fútbol. Siempre, créanme, es mejor jugar en casa que ir de visitante y con arropados por la afición poblana, pues debemos de tener uno de los cuatro lugares para ir a Turquía. La tradición de la afición de Puebla, con los mundiales y con este renovado estadio, gracias al esfuerzo del gobierno estatal, nos da muchísimos, muchísimos anhelos de que vamos a tener llenos cuando México esté jugando. Pero, ¿cómo es que México, pero en especial Puebla, logró la sede de uno de los eventos deportivos más importantes del continente americano? La respuesta es simple. Vemos que va creciendo mucho el fútbol y es gracias a la inversión que hay en la región, a la inversión también gubernamental en infraestructura. Para nosotros, a nivel de la CONCACAF, es muy grato ver que traemos torneos a un estado y que el gobierno lo apoya 100%, aprovecha los torneos para mejorar la infraestructura, que es el legado que le va a quedar al estado para mejorar la vida de vida y oportunidades de desarrollo. Y es que a pesar de que la entidad cuenta con dos gigantes para albergar a los equipos, fue necesario darle una manita de gato a uno de ellos. En pocos meses, el estadio Cuauhtémoc recobró los bríos de sus mejores épocas, gracias a la inversión estatal. El gobierno del estado de Puebla está cumpliendo puntualmente con las inversiones que nos pidieron para poder llevar a cabo en el estadio Cuauhtémoc. Con 20 millones de pesos estamos proyectando cumplir con toda la normatividad para generar las condiciones adecuadas que nos permitan que este torneo se lleve a cabo de la mejor manera con dos sedes extraordinarias, el estadio Cuauhtémoc y el estadio universitario. Pero no solo eso, la conectividad carretera y la seguridad fueron otros factores de importancia para que la CONCACAF considerara a la entidad como el lugar idóneo para este torneo. Es parte de los compromisos que asume el gobierno estatal, por supuesto con nuestros cuerpos de seguridad pública, con nuestra policía auxiliar, poder garantizar la seguridad tanto de los jugadores de las diferentes elecciones que nos visiten, como también de los asistentes a los estadios. Puebla afortunadamente sigue siendo uno de los estados más seguros del país, sin embargo entendemos la enorme responsabilidad que implica albergar un objeto de esta naturaleza porque es la imagen no solo de nuestro estado sino de nuestro país. Y por supuesto que estaremos garantizando la seguridad de los jugadores, de los árbitros, pero también de los espectadores. Además, como parte del compromiso del estado por impulsar el deporte, se regalarán boletos a los estudiantes de mejores promedios, lo mismo que a los ganadores de los torneos escolares. Ignacio Basaguren estará coordinando los torneos interescolares, intermunicipales, interregionales y el estatal de todas las escuelas de educación básica, con las cuales ya contamos incluso con una inversión que también dispuso el señor gobernador para dotarlos de los equipos básicos para que estos torneos puedan llevarse a cabo de manera generalizada en más de los 6 mil planteles que van a ser estimulados pues todos estos muchachos que estarán participando en estos torneos a través precisamente de este boletaje. Así que sin más, todo está en marcha para el premundial. Lo primero fue develar el logo que este año lucirá el torneo y en el que se ven a dos grandes de Puebla, al fondo Don Goyo y al frente la catedral. El premundial se realizará del 18 de febrero al 3 de marzo con partidos a doble jornada. El primer enfrentamiento será el lunes 18 de febrero, Haití contra Estados Unidos a las 17.30 horas en el estadio universitario, mientras que la final se jugará el domingo 3 de marzo en el estadio Cuauhtémoc a partir de las 16 horas. Con imágenes de Omar Contreras, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.